Estrenándose como candidato independiente, retirado por lo que él llamó maltrato intrafamiliar del partido que él mismo ayudó a crear, y a pesar de haber sido el funcionario más importante que ha tenido el polo en toda su historia, Lucho Garzón ya está listo para empezar su campaña. Y para ello tiene afiladas dos de sus más importantes armas, su rapidez mental y su agilidad de palabra. Y eso se lo demostró a Felipe Zuleta en esta primera entrevista como aspirante a la presidencia sin partido. Lucho defendió su decisión de salirse del polo e insistió en la conveniencia de buscar alianzas, única forma, según él, de ganarle al presidente Uribe. Pero eso sí, no desperdició la oportunidad de lanzar algunos dardos a sus competidores. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Por qué dejó el polo democrático? Yo he dicho que cuando uno tiene problemas en las relaciones de pareja es mejor asumir los costos. ¿Y quién fue el desleal en esta relación de pareja? ¿Usted, Carlos Gavirio, Petro, los tres? Hubo muchos problemas durante toda esta etapa. La valoración sobre la alcaldía, la manera como llegó Samuel y nadie reconoció lo que significó este ejercicio. O la gestión que hicimos, sobre todo en aspectos del equipo social. Después hubo una serie de discusiones muy complejas sobre cómo conducir esto. Y bueno, lo que ya fue la etapa de la olla es decir, yo frente a lo que está pasando con el presidente Uribe, hay dos maneras de enfrentar esa discusión. O usted hace una gran convergencia en donde logre convocar diversas miradas democráticas, o usted hace una decisión de abstenerse a un proceso eleccionario. Es decir, que si Uribe se vuelve y se lanza, no debería venir otra convergencia. Y una gran convergencia es sumar y sumar y sumar. Si a Uribe le va bien, por mucho que le vaya el 60%. Y el 40% no puede ser al de tal, uno, otro, otro, sino el 40% hay que colocarlo en figura, una figura fuerte con un espacio fuerte. Pero usted si ve a, por ejemplo, usted si ve a Gaviria diciendo al candidato del Partido Liberal no se presente, o a los del Partido Conservador no se presente, porque es que Uribe destrozó el partido. La reelección es un cáncer. Y cualquier política reeleccionista se enfrenta a dos dos miradas, siendo un cáncer, o con la eutanasia o con la quimioterapia. Si se quieren hacer la eutanasia, vayan solos. Y si hay la posibilidad de una quimio, es la posibilidad de articularnos. Esa es la razón fundamental. La gente tiene que saber que solos no tiene ninguna posibilidad. Por bien que esté el Partido Liberal en la consulta de septiembre del 18. Tiene dos millones de votos. Polo, que asume un costo muy grande, va a ser solamente para legitimar el escenario de la oposición. ¿Usted se iría con Vargallera si esa fuera la opción? Que Vargallera llega al Partido Liberal, logra el consenso con Gaviria. ¿Usted, por ejemplo, jugaría con un ciudadano como Vargallera? Pues hoy no. Hoy no porque en este momento uno tiene que decir que Vargallera es Uribe sin Uribe. Pues porque está pendiente de su agenda. Pero uno no sabe que pasen seis o siete meses porque Vargallera es víctima de la violencia intrafamiliar del uribismo. Lo han agredido por todos los costados. Como a Marta Lucía Ramírez, como a todo. Entonces uno dice, uno no sabe. Porque aquí está llegando gente que uno no se imaginaba. Del uribismo primera generación, con todo y sus matices, hay gente que está asustada. Hay gente que le habla a uno a escondidas. Hay empresarios que le dicen, yo no quiero, pero no quiero que Uribe se entere. Es decir, hay la actitud vergonzante de hacer un antirurismo en las salas y en los comedores de esta ciudad y de este país. ¿Por qué se quedó Petro en el polo después de que nos amenazó de que se iba? Bueno, si habría que preguntarle a Gustavo. ¿Pero no sería que había un acuerdo entre Carlos Gaviria y Petro? No, no, no. Carlos Gaviria y Gustavo Petro son dos personas muy claras. Yo a Carlos Gaviria le reconozco que, si bien no estamos en una agenda compartiendo la agenda, es un señor éticamente muy bien hecho. Y es un señor, un demócrata. Y yo lo que creo es que, con Carlos Gaviria, mi discusión es que él cree que la unidad es de los izquierdistas. Y para mí en Colombia hoy la unidad es de los demócratas. Es una discusión. Y Gustavo Petro, creo que Gustavo también tiene una discusión. Porque supongo que hubiera salido la semana pasada. ¿Qué hace con la credencial del polo? Y hubieran dicho, usted tiene que irse al Senado. ¿Y para dónde se va? Si el transfugismo está solamente a estar en el... Y eso el transfugismo no está hecho para el polo. O sea, se quedó ahí fue por la credencial. Más que por sus propias credencias. Yo creo eso, pero también él tiene un gran espacio. Un gran espacio que tendríamos que disputarlo él y yo en el propio polo democrático. Porque él ha hecho un ejercicio parlamentario extraordinario. ¿Por qué? Magnífico. Estoy de acuerdo. ¿Por qué Ernesto Samper y César Gaviria en privado quedaron furiosos con usted? No, lo que pasa es que esa es una discusión del Partido Liberal. Yo también vi que definitivamente hay unas reyertas que yo vengo a conocer hasta ahora. Yo no sabía la reyerta y la pugna entre César Gaviria y Ernesto Samper. Pero usted que es un político experimento, no conocía esa pelea. No, no la conocía. Yo era un sindicalista de 5 y 6 años. Lo máximo que conoce es las discusiones de los pliegos de peticiones, huelgas, etc. Pero estas discusiones sobre las cosas que se heredan es muy difícil. El presidente del Partido Liberal es César Gaviria. Gústenos o no nos gusten. Y en ese sentido yo he dicho, es clave hablar con los liberales. Yo goberné con el Policot, Polo Liberales Conservadores Democráticos. Yo goberné con eso. Y ese ejercicio es el que creo que había que hacer con Álvaro Uribe. Y en el caso del presidente Samper, pues se molestó porque yo... Y creo que eso fue lo que le molestó. Porque en últimas Ernesto Samper busca hacer una convergencia en donde cabe un sector del uribismo, cabe un sector del polo y cabe un sector del liberalismo. Y yo dije, yo no voy a jugar a conspirar en este escenario. ¿Quién fungió de caballo de Troya para que se, comillas, destrozara el polo? No, el polo no se ha destrozado. Pero yo soy tan importante como para decir que ahora se dio el polo. El único que se dio el polo soy yo. No hay ni un concejal, no hay ni un diputado, no nada. Yo soy una opinión. Y como opinión, eso es como un alcance. Es mucha efervescencia, poca consistencia. Es decir, somos opinión. No, no. Yo hice gestión, no hice partido. Yo no me puse a crear organización para mí. Algunos me dicen, ese es su error. No, yo hice lo que a mí mandaron a hacer. Pero creo que lo que fue Troya fue la decisión del Congreso y la Junta Nacional. Y esa es minoría. Yo soy minoría. Y como minoría usted toma una decisión. O se va, o se queda asumiendo todos los costos que hay en eso. Yo tomé la decisión de jugar a un escenario mucho más amplio. Mucho más amplio porque frente a Uribe, frente a lo que... No Uribe, frente a la dinámica del uribismo, que es una corriente que lo aplasta lo que sea, usted no puede trabajar desde una mirada solo. Usted se habla de convergencia. En algún momento, si usted, por ejemplo, a Andrés Felipe Uribe le dice, vamos a hacer una convergencia, porque de golpe se vuelve uribista avergonzante. ¿Usted le jalaría, por ejemplo, a montarse con uribistas vergonzantes? No, pero es que... Hasta ahora lo único uribista avergonzante es Germán Vargas Lleras, de los que yo conozco, que intenta acercarse acá. Y uno que otro colega mío, ¿no? Y Marta Lucía. Pero de resto, hombre, yo lo único que sé es que ese ejemplo que usted me está planteando, no veo por dónde podría salir. Él y yo somos dos miradas absolutamente diferentes. El doctor haría ni más ni menos como la reedición de Laureano Gómez vía internet. Es más o menos esa la mirada. Y es un discurso polarizante. ¿Usted llegaría, si llega a la presidencia, porque se le dan las cosas? ¿Usted seguiría con la política de seguridad democrática, la inversión extranjera y la cohesión social? Me ha dicho todas estas cosas. Pero eso es un carretazo. Mira, uno tiene que reconocer que el Estado en esta etapa ha funcionado en reducción de secuestros, en reducción de homicidios, en reducción de extorsiones, en reducción de... Sí, pero a cambio de qué. Pero a un costo muy alto. Ajá. Yo creo que esta sociedad ha sido muy generosa en relación con el tema de los falsos positivos. Eso parece un supermercado, 10, 50... No, uno solo. Uno solo. Es sufrirmente grave porque es el Estado mercenario pagando por este tema. Entonces, uno no puede seguir pasando que esa es una fallita de la seguridad democrática. Fallita no, eso es un problema estructural de la democracia colombiana. Lo de los chuzados, eso es gravísimo. Gravísimo en términos de... Uno realiza como el DAS todavía con la cultura de Guerra Fría. Independientemente de quién estuvo detrás de eso. Yo por lo menos he dicho, mi nombre lo pongo por una convergencia, pero yo no soy llanero solitario, no voy a terminar haciendo ese escenario e irme solo como un estúpido a ahogar en esta discusión. Lucho, por último, ¿y cómo ve usted a Juan Manuel Santos en todo este escenario? Juan Manuel Santos es un hombre que tiene una capacidad de mimetizarse impresionante. Usted lo vio... ¿Qué camaleónico? La prueba es que ha sido parte de todos los gobiernos. Juan Manuel, que fue antireeleccionista del 2006, fue los primeros artículos. Y fue acomodándose de una manera tal que usted sabe muy bien que gobernó con todos, para todos y termina. Pero hoy, yo supongo que el matiz del uribismo lo está dando el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Quiere decir, Uribe es antifar, pero no anti Chávez. Juan Manuel es anti Chávez. ¿Qué significa eso? Que de pronto el ejercicio del Departamento de Estado funcione con la lógica de que Juan Manuel es más rentable para la gobernanía en el área. Por último, ¿cómo financia su campaña? ¿Cómo va a conseguir esa platica? Estoy sin partido, sin plata y sin ningún nivel de organización. Pero empezamos. Voy a ver si se consigue en esta recesión tan terrible. Tienele 100 amigos de 5 millones de pesos, eso me da 500. Y mil amigos de aquí hasta diciembre de un millón. Eso haría 1.600 con eso. Si existe algún empresario que no sea de MG y todas esas cosas, pues vamos poniendo toda la página web. Yo no voy a tener asesor de imágenes, el señor Duque, que es muy bueno, el señor Medina, etcétera. No hay asesor. Y mi equipo es relativamente, no voy a poner sedes, es un equipo fluido y vamos a poner a la gente en la calle. Si algo me pasa, pues hombre, la seguridad democrática no funcionó. Y si esto avanza, avanza con el ciudadano común y corriente. Pues Leucho, muchas gracias por haber conversado de ahí. Mucha suerte en su campaña. Pues sí, en medio de ese medante. Estoy en medio de los carros chocones, por fuera del carro, la pista está electricizada y alto voltaje y empezó a llover. Bueno, muchas gracias.